Muy buenos días a todos mis suscriptores, Dios me los bendiga grandemente, vamos a comenzar con una corta presustancia de oración que dice Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tus reinos, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en los cielos perdona Señor nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no dejes caer en tentación, líbranos del mal, amén, amén y amén que Dios te los bendiga, los protege, los ilumine grandísimamente mi gente, aquí tenemos esto, me dirán para qué es y aquí tenemos este drive motor, entonces el drive motor, este yo lo compré de segunda, tenía los carbones malos, lo compré en muy buen estado mire, tiene regulación de velocidad bueno, para destapar las tarjetas de lavadoras, tienen que ir, esto es esencial en la reparación tarjetas de lavadora para a veces un tornillo que esté, no tenga la figura o no se la hace para bueno, para un fin de cosas, pero hay muchas personas que de pronto no tienen la capacidad para comprarlo, verdad entonces que hacemos, si no hay la capacidad, entonces vamos a fabricar un, con esto se fabrica un drive motor este motorcito lo saqué de una picadora, vieron, de una picadora, vamos a ver en este este es de una picadora y este es de una batidora, ya esto no sirve, entonces de aquí podremos sacar nuestro drive motor el drive motor, luego les voy a dejar el enlace donde compran la donde compran la les dejo el enlace donde van a comprar la broca y las las diferentes cuchillas pero como les di, no es que sea necesario bueno bueno mi gente, como vemos este viene aquí al switch, los dos vean aquí y aquí se presiona cuando uno des, presiona aquí de aquí, de este dos, viene uno aquí y otro al link y de este lado viene el otro, de este lado, vieron de hace uno aquí, otro aquí y de acá viene acá se presiona y vamos a obtener esto bueno aquí vamos a sacar esto de aquí estas batidoras y esto no lo tengo yo, porque yo he adaptado esto a taladros electro a taladros comerciales y quedan con mucha más fuerza que lo normal por ejemplo este acople, este acoplecito lo vamos a sacar de aquí, de aquí esta parte de aquí un proceso algo riesgoso, porque vamos a a tener juego, entonces mucho ojo y ahí está exactamente esa parte pero no acá necesito esto, esto que está aquí se puede extraer en de diferentes formas hay gente que le da cegueta vean, ya, ahí salió de una manera bien fácil sin necesidad de de cortar, de prensa, de nada la verdad, yo todas las saco así así saqué la de esta la de esta, bueno no la he sacado pero esta es muy fácil, esta solo se golpea aquí y esta sale, esta estaba allá abajo, mire ya falta un poquito, mire estaba acá pegada y mire bueno mi gente, aquí tenemos esto y ahora esto vamos a quitarlo de aquí soltamos aquí, soltamos acá ¿por qué no quita esta tapita antes? para que cuando quememos no dañemos el motor no nos llegara la candela al motor eso la verdad es muy fácil este coplecito había que quitarse ¿oyeron? porque bueno, él estaba aquí mira, él entra así a presión todavía incluso se puede ingresar porque ahora él después que se enfríe ya él aquí coge su forma vea, esta es la forma de él y es un coplecito que si lo ingresamos nuevamente va a quedar rígido ahí vea, ya está duro, ¿oyeron? si gustan incluso yo porque lo di así pero si usted le da calorcito, calorcito con cuidadito con cuidado eso no se va a partir aquí ya tenemos el drive motor vea, no se afectó en nada ¿qué vamos a hacer con esto? pues con esto lo que necesitamos conseguirnos es un tubo un tubo que quepa aquí o sea, tú vas a coger el tubo y lo vas a ingresar a presión aquí porque el acople va a ir así más o menos va a quedar así el acople es atornillado a los lados bueno a los lados y aprieta aquí y ya aquí viene la fresa ahí les voy a dejar dónde van a comprar eso ahora lo que les voy a enseñar es cómo ingresar esto en el tubo ¿verdad? cómo ingresar esto en el tubo estos estos diodos son son de bastante capacidad porque recuerden que esto está manejando eh un amperaje bueno no no lo he mirado ahí se puede sacar la cuenta ahí pero siempre maneja su su amperaje más o menos dice que bueno no dice la amperaje ya tampoco bueno y aquí tenemos el switch ¿verdad? esto es lo que nos interesa esto lo vamos a conectar y vean ahora que en este cinema vean vean esto es un mototour en cobre completamente vamos a ver unos tubos vamos a llevarnos para comprar unos tubos esto se le puede quitar oye esta base que por aquí con dos destornilladores aquí listo eh guárdenlo por si tienen que hacer algo en el tubo a veces el tubo queda como flojito y meten esto y bueno ahí ya van a jugar un papel importante esto sirve para disipar oyeron esto no está aquí para por el gusto esto sirve como disipador pero como nosotros en el drive motor no lo vamos a forzar entonces la verdad no necesitamos disipador eh este es igual este tenía un selector aquí un switch pues que se les fue quitado ya yo me lo encontré así en la chatarrería y ellos tienen imágenes oyeron ellos pegan aquí bueno eh aquí ambos tienen puente de diodo porque ellos funcionan con eh alterna oyeron entonces aquí ya tienen esto y aguantenlo duro porque este es entonces miren este este que tenemos acá que no tiene switch miren por ejemplo hasta aquí mismo por ejemplo aquí vamos a si fuéramos y eso que esta rosca no es miren 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 vieron como se partió todo esto y eso que esa rosca no es eh no es para eso aunque esta yo la voy a coger para devastar oyeron yo esta no lo voy a botar esta buena para devastar para cuando haya esta es muy buena porque es hierro vieron miren entonces eh no se calienta no excelente y con esto podemos hacer un mototour de esto en excelentes condiciones ahora no voy a a a ir a a una chatarrería y voy a voy a buscar eh esto se bota y esto no esto no sirve para presionar esto que esta aquí si es el caso que nos llegue el caso pero no creo esto tampoco sirve todo bueno esto aquí hay que mirar a ver bueno entonces mi gente eh vamos a conseguir que quiero hacer yo esto y aquí en un tubo largo aquí más o menos aquí esto lo cuadramos con estos huequitos y le metemos eh tornillos aquí para que no vaya a ser o lo dejamos aquí pero lo envolvemos en cinta verdad para que no vaya igual el tubo esto no importa porque él no es conductor y en el tubo si vamos a ingresar esto hacemos eh un cuadrito ingresamos pegamos y ya que queda ahí que nosotros presionemos y por eso esto lo envolvemos así necesitamos un tubito como así lo metemos así lo envolvemos para que de pronto esto aquí no vaya a pegar aquí y vaya a ser un un contacto y esto aquí lo cerramos también lo tapamos para que no haya problemas yo la otra vez hice uno tape esto y pegue esto así de esta manera de esta manera pero a veces el tubo eh queda más ancho entonces mejor lo pongo así lo pongo y esto si lo pongo acá en la puntita yo cojo aquí el el drain de esta manera así lo mismo que esto así entonces si entonces yo lo cojo aquí y lo voy haciendo aquí y cuando lo lo mismo igual este de esta manera eh la broca también hay que comprarla también ya la la mandé a pedir por Monterí por por Mercado Libre entonces eh eh Mercado Libre tengo que esperar también a que me llegue oyeron entonces seguimos el vídeo bueno mi gente aquí seguimos con la transformación de del mototool como hacerlo bueno aquí tenemos esto vea este este tubo ahora les voy a decir las dimensiones ahora mismo no tengo entonces necesitamos un taladro para hacer la perforación y meter este switch ahí necesitamos switch el motor universal que es el que nos va a hacer el giro excelente aquí va el acople y aquí tenemos un tubo y una tapita de esta no vieron entonces primero vamos a hacer eh esto esto este tubo tiene que entrar aquí vea vea como entra aquí de forzado así ahí entra casi perfecto mejor dicho forzadito ahí el otro que tenemos de este si entra forzado forzado este aquí lo que tenemos que hacer es cubrirlo un poco hasta aquí de esta parte porque aquí es como para su refrigeración hasta aquí vamos a meterlo aquí que quede bastante prisionero aquí y le metemos eh eh silicona igual eso ahí no tampoco es que va a estar muy muy justo lo primero que tenemos que hacer es eh la bolita aquí con el taladro vamos a ver si logramos hacer eh alrededor de todo esto oyeron yo lo hago así y aquí ya está no peligroso aquí porque todo está suave aquí salto otro aquí vean vean esto como sale aquí vieron todavía falta bastantico por acá pero ya esto lo podemos resolver con nuestro cautín ya después limpiamos el cautín yo casi no me gusta ensuciar el cautín aquí vieron por acá hay otro otro switch de esto excelente también que es muy bueno también creo que es hasta mejor verdad porque se le meten dos y aquí que aquí encendido apagado creo que lo voy a poner este mejor y es de segunda y así gasto menos cable menos verdad entre más las cosas de segundo sea mucho mejor amiguita aquí listo excelente así nos tenemos que conseguir otro de este para el otro pero no creo porque ya apenas tengo uno de este por ahí ya este cabe lo que hay es que aquí en la punta aquí 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 así exactamente eso perfecto bueno después de haber hecho esto que son dos mototour que vamos a hacer no sé si vaya a donar uno algún usuario del canal tal vez tal vez como nuevo bueno bueno ya ustedes saben primero vean esto como entra vean de rígido un poquito ahí vamos a meter esto por aquí esperemos que este alcance a mí parece que no va a alcanzar que hay que añadirle otro poco si 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 está alcanzando esta parte te la hará aquí te la hará acá pero antes de eso vamos a forrar esta parte con cinta de papel vieron esta parte aquí para que esto no se ande moviendo aquí aquí y este otro lado acá igual todo esto lo vamos a y les digo una cosa este mototour si ustedes quieren si quieren yo no porque yo lo necesito para las tarjetas de lavador y la tarjeta de lavadora no requiere por ejemplo la verdad yo lo necesito que sea fuerte y si quieren control de velocidades aquí pondrían podrían poner un switch de esto por ejemplo de estos tres y ponerle un diodo y tuvieran dos velocidades una más débil y la otra más fuerte pero la verdad yo la voy a dejar así ya esos gustos de cada quien bueno ya que esto esté así ya ven que todo esto está así que está tapado todo que esto no no va a tener problema ahí aquí no me gusta como que esto aquí como que no si está bien pero está bien cogido después vamos a soldar algo ahí perfecto sacamos las dos puntas aquí o ahora sí vamos a acá ya quedó hasta más rígido así porque que como se le puso cinta y quedó bien rígido la otra vez yo hice uno lo vendí me pagaron por hacerlo y eso quedó excelente lo que dice lo que sí veo lo que sí veo como que es muy corto es el cable lo que está amarrado aquí no me gusta el cable tan corto porque a veces lo va a usar uno y no tiene extensión y no tiene extensión vamos a ver vamos a buscar uno más largo bueno mi gente no el cable igual eso no importa verdad lo importante es que quede bien ahora que que tintemos todo bueno aquí este va con este eso va como se oyeron y acá va uno de este lado pero pero si recibirá este termo incogible parece que no va a pasar está muy delgadillo y del otro no me ha llegado del más grueso creo que no 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 va a pasar ahora que que soldemos aquí el cable así bueno ahí lo intentamos si no le ponemos cinta mire es así y no no nos va a pasar entonces que con cinta verdad bueno este con este ahí lo soldamos y cinta negra igual eso va por dentro y ahora el selector un lugar aquí esta parte aquí y este otro lugar acá todo esto es material reciclable y el mototool sale pero excelentísimo excelente excelente y ahora se va a soldar las tres y 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 ya lo busco ya un momento ahí bueno vamos a utilizar la cinta de papel me gusta mucho laboral con esta cinta esta cinta original oyeron ya está lo ideal es termo encogible oyeron termo encogible gracias hay un poquitico de apuro porque tengo bastantico trabajo ahí voy a arreglar porque estoy haciendo esto porque voy a subir unos videos de de tarjetas de línea blanca entonces quiero que el mototool para abrir las tarjetas que no sea con con virtudio o cosas calientas así sino que esto aquí es con termo encogible oyeron pero la verdad yo ahora no tengo deseen y para salir a comprar y eso entonces igual la cinta es muy buena esta cinta es excelente de excelentísima calidad bueno vamos a conectar esto vamos a conectar esto vieron ahí arrancó vieron que arrancó el ya le meto la mano con confianza porque sé que no cuando yo giro aquí vieron quedó excelente esa es la idea ahora que vamos a hacer vamos a ingresar todos estos cables por aquí por esta parte aquí vamos a rodar esto así hacia adelante todo esto aquí y ahora sí vamos a instalar aquí excelente excelente hasta cierto puede quedar hasta así porque la verdad que esta presión y si le echamos una gotica aquí de pegante instantáneo queda durísimo bueno aquí ahora sí viene la esta parte y aquí ahora vamos a silicona silicona vamos a esta silicona es industrial lo oyeron bueno listo mi gente y ahora de este lado acá por todo esto se va a rociar silicona de esta de esta manera si quieren pegante instantáneo esto aquí él se calienta vieron pero no como para así allá tampoco medio se calienta no me gusta así porque algún día lejano si hay que cambiarle los carbones o cambiar los carbones o cambiar el motor que se queme alguna cosa dentro de estos motores son excelentes desde 200 watts entonces este va a ingresar aquí y esto aquí lo vamos a entonces si algún día hay que cambiar mire 200 watts si algún día hay que cambiar esto de ahí exactamente ahí ahí listo aquí en esta partecita un poquitico hacia afuera ahí ahí en esta partecita aquí ahora se le va a suministrar un poquito de pegante instantáneo oyeron por alrededor aquí un poquitico y ya esto va a quedar excelente incluso incluso acá adentro también se le puede ingresar pegante instantáneo el que quiera aquí el pegante instantáneo y por aquí suavemente de poquito aquí este yo he hecho varios de estos oyeron y los he vendido han dicho oye un mototool de esto ahí verdad entonces yo para mis suscriptores yo sé que no lo vendo más porque ya lo van a ver de pronto los que me compran bueno ahí vamos bien por ahora mi gente no sabes que error tuvimos un error grave no meter esto por aquí pero no importa porque yo esta cabeza como tiene esto doblado se la voy a cambiar o sea que no importa oyeron aquí hay que hacer un hueco acá con el talado para ingresar esto aquí así bueno mi gente esto quedó ahí bien vamos a ver mire cómo va excelente ahora con el taladro vamos a hacer el orificio que les digo primero una brota esta ahora otra broca más gruesa listo listo aquí ingresamos esto falta un poquitico más con la navaja terminamos de hacerlo aquí no 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 aquí no no de esta manera aquí oyeron y aquí en esta parte aquí en esta parte vamos a poner una abrazadera aquí ya más o menos aquí y vamos a hacer silicón listo y ahí bueno aquí ya esto está excelente ahora que vamos a hacer bueno ya esto está excelente ahora que vamos a hacer y con ya o y y ¿Quién está ahí madre? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Bueno, se apagó la lámpara Voy a quitar esto aquí Ahí salió este Y La cinta de aquí Listo Aquí ahora le damos un retoquito Pero eso no importa Bueno, vamos aquí a Por ejemplo, si tenemos este 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 acoplecito aquí, por ejemplo Ahí, vea como quedó Excelente Vamos a Aquí a encenderlo Vamos a hacer un grabado acá Gas protectora Vea Excelente Y eso que esta no es la de Vea Como de basta Vamos a debastar esta Esta madera Vea la diferencia entre este color y este Entonces, cuando vayan a dejar de usar Lo apagan aquí Ahora falta que nos llegue La El El mandril Y las Que se los voy a dejar en la descripción del video Y las Las Se llaman Como Como que Son Los discos diamantados Que sirven para cortar hierro Madera De todo Entonces De este Mototour Igualito así Voy a hacer varios ¿Verdad? Excelente Vea Una belleza Si quieren Con doble velocidad Le meten uno de estos Con tres Le ponen un diodo en uno Y ahí van a tener velocidad media Y velocidad alta O velocidad baja y alta Pero la verdad Yo no De pronto al otro Le meto El diodo Para que ustedes vean Como se hace Bueno mi gente Para terminar Vea Ahí le hice unos retoquitos De pintura Por acá Hay que esperar Que se seque bien Para brillarlo Que quede súper brillante Ya le cambié Vea El cable Está pintado Todo Se le pintó el cable Le cambié Me faltó esto aquí También hay que hacer El retoque Y ya le puse La clavija De segunda También Aquí Como pueden ver Vea Excelente Como ven Vea Como devasta Excelente Y hay que Tenemos que tener Las 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 Los discos De corte De todo De madera De hierro La verdad Entonces vamos a hacerle Un diagrama De que es lo que Como hicimos la conexión Para que nos vayan a preguntar Como fue la conexión Hay mucha gente Que Que uno entiende Que no tiene Los recursos Para comprar Un Dry Por ahí Entonces Yo quise Hacer esto Bueno Aquí tenemos El motor En DC ¿Verdad? Motor ¿Verdad? El motor Cuenta Con un Puente De diodo ¿Para qué? Para rectificar La corriente ¿Verdad? De alterna Cuando Bueno De acá De Cuando viene De alterna Aquí Cuando viene Acá de alterna De 120 Vamos inmediatamente Hacerla aquí Bueno ¿Qué hice yo? Aquí le entran Los dos Los dos cables Que él tiene ¿Qué hice yo acá? Yo aquí Lo que hice Fue Instalar un switch On Off Aquí es donde yo les digo Si quisieran dejarle Una velocidad Este es el común Ahí hay un switch Ahí había otro Conector Si quisieran Le hubiesen dejado Uno aquí Y hubiesen cogido Otra línea Que era de acá Pero antes de ella Un diodo Y hubiesen de aquí Y acá Y ya tuvieran dos velocidades Igual como hacemos En las licuadoras Pero la verdad A mí no me interesa Entonces de aquí Y de acá vamos directamente A la clavija A la clavija 120 voltios En alterna Corriente alterna O Voltaja alterna Corriente alterna 120 voltios Pasa por el switch Están off Lo único que yo le hice Voy a ponerle Este switch De aquí Salen dos cables De alimentación Uno directamente Acá A la clavija Y el otro Al switch Y el otro Sale de acá Si quisieran hacer Como el diodo Tendrían que hacer Esto Lo que hace Un switch Por ejemplo Si yo le coloco Este switch Igual aquí Aquí De los dos lados Él aquí Me va a quedar Con tres velocidades ¿Por qué? Porque a la licuadora Le salen dos Aquí tendría Velocidad uno Sería este lado Velocidad dos Sería media Y velocidad tres Sería la alta Con este diodo Podríamos solucionar Eso Y tener varias Revoluciones Pero a mí No me interesa Pero si quisieran En esta otra línea Aquí Le pusieran un diodo Un diodo O sea De aquí a acá Y de aquí Vendría otra línea Más o menos así Más o menos así Vendría Esa es mía Esa es mía Sí Vendría aquí así Y aquí Le podrían poder Un diodo Aquí en esta parte Aquí Un diodo ¿Qué pasa? Que aquí Tendrías tú El 50% De la velocidad Aquí tendrías Velocidad Baja De este lado Y velocidad Alta Y en el medio Off Sería Off En el medio Baja Y alta Pero yo aquí Como le puse Uno de estos Solo apagado Y encendido Y como pueden ver Ya Este es el diagrama Del mototool Solo con Material reciclable Es tubo 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 Este tubo Es de Del azul ¿Dónde quedó el tubo Madre? ¿Ah? Ah Les voy a mostrar Este tubo Es un tubo De PVC Las dimensiones Del tubo Ya se las voy a dar Las dimensiones Del tubo Se las voy a dar De aquí Aquí Tiene De 0 Al 3 Porque no entra todo Tiene 3.4 cm Entonces vamos a ver aquí El tubo Este tubo Que yo cogí Tiene De ancho 3.4 cm Y el largo La tapa no entra ¿Vieron? Tiene Largo Tiene La tapa no entra Tiene 14 cm Tiene Estas son las dimensiones Del tubo Que en la boca En la boquilla Aquí Tenga 3.4 cm Es un tubo Que lo consiguen En cualquier lugar Igual se lleva En el moto Tour Tengo el otro Cuando tenga el otro También se los mostraré Aquí está el switch De velocidades O podrían ponerlo Uno así O Vieron allá Bueno Y ya Como ven Es un No hay nada Que envidiarle A uno original Por supuesto Obviamente Todavía le falta El brillo Por eso se ve Un poquito así Y aquí Y aquí le vamos a poner El nombre Ahora que lo brillemos Y le ponemos el nombre Aquí de Electro Yeshua Se ve mucho mejor Y Ajá De todas maneras Es casero Y te aseguro Que este Demora mucho más Que muchos Mototour Este es de 200 watts Es de una Este es de una batidora Como vieron Que lo saqué El otro Que tenía Que mostrar Al principio Es de una De una Picadora De esas De De picar Alimentos Y realmente Excelente Son mejores Que los motores Que traen Los taladros Inalámbricos Y los mismos Mototour Porque estos son Más reforzados Tienen más potencia El mototour Que yo tengo Allá Tiene 145 ¿Verdad? No recuerdo Ahora Pero este Tiene 200 Mucho más Entonces Como ven Tiene una fuerza Tremendísima Sale Este Lo consigo En una picadora En una chatarrería 2000 pesos Esto me lo conseguí Ese tubo Grande Largo Que tiene como Dos metros y medio En una chatarrería No me lo conseguí O sea Ni medio dólar Me costó Póngale medio dólar Entre Esta y esta Póngale un dólar En En chatarra Esta tapita Me costó Medio dólar Este switcher Es reciclado El cable fue reciclado La broquita de aquí Si ya es comprada Ya esa Es una broquita Que No sé Debe estar como En Mira a los No recuerdo No recuerdo Pero Sé que a los 10 dólares No llega No llega a los 10 dólares Menos Mucho menos Y apenas Ella tiene Se ingresa aquí Y tiene dos tornillos A los lados Y abre así Y mete Y ahí Pondríamos Las que ustedes Compren De madera De hierro De lo que sea Les voy a dejar El link En la parte de abajo Donde las van a comprar Y esto Aquí Mercado Libre De Colombia Y pueden trabajar Es ergonómico Vean No huele Ni a Quemado No se calienta No se siente Nada Fresquecito Bueno mi gente Entonces Es ergonómico Porque mire Cabe en la mano Perfectamente Como un lapicero Ahí lo estoy cogiendo Así Porque todavía Está un poquito Mire Ahí lo pinté Un poco Acelerado Lo voy a brillar Luego Y listo Entonces aquí Está la cojín ¿Verdad? Y listo Es un excelente Mototool Dios Me les bendiga Grandemente Y lo vamos a utilizar ¿Para qué? Para lo que más Lo vamos a utilizar Es para Cuando vayamos A reparar Las tarjetas De De lavadora Aquí Y podamos Podamos Coger por toda Esta línea Aquí La verdad Yo cuando Reparo una tarjeta Casi siempre Quito Toda esta área Casi siempre Yo cojo por aquí RAN 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 Después que Tenga todo esto Entonces Divido aquí Esta parte Esta parte Esta parte Para que salga más rápido Le meto el destornillador Y tac Voy sacando área por área Cobo Después lleno de silicona De silicona Que es muy buena esta Porque no No se le va a comer No tiene ácido No tiene nada Y es una silicona Muy compacta Ella se compacta Muy bien La lleno Y voy poniendo Las tapitas Nuevamente Cuando he pedido Varios repuestos De tarjetas A la capital Estoy Ya yo les dije Que el año que viene Para darles Un curso de electrónica De bobinado Hay que repotenciarlo Paso a paso Pienso hacer en vivo Pienso hacer en vivo De bobinado De motores De secador Abanicos de techo Y todas esas cosas Pero poco a poco Mi gente Poco a poco Porque yo Soy padre de familia Soy cristiano Hago prédica Tengo Voy a hacer otro canal De prédicas De teología Para hablar De la palabra De Dios Y bueno Quiero enseñarles Todo lo que sé Por si algún día O sea Delante de Dios Quiero enseñar Como yo sé A reparar las tarjetas O sea Lo que yo sé También quisiera Meter tarjetas De televisores O sea Todo Hacer figuras De yeso Pintura Pintar De todo Porque Esto es una labor Muy bonita Cuando tú Te sabes ganar La vida Por una obra Por una mano de obra La mano de obra Es muy rentable En cualquier En cualquier oficio Bueno mi gente Suscríbanse a mi canal Por favor Muchísimas vistas Necesito Muchas suscripciones Porfa Les agradezco Like Y compartan Dios me les bendiga